La vida para ti no ha sido fácil, ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace, por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Baby yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin discípulos olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también El DJ pone la música, ella baila como nunca Cada oscuro y sin discípulos olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Pa' dejar un sol y romper con la batidora Un correo sin censura por un hombre ya no llora Todavía nadie, calle, él se evita a la calle, calle Ella quiere bailar, quiere bailar, quiere fumar y se va a emborrachar Ella no ama y no llama y tampoco reclama y la busca en la lama y nos vamos a la cama Yo quiero hablar de él, vamos pa' la pared Pa' lo oscuro, pa' ver lo que tú sabes Te estás pidiendo pa' un bebé, aquí no cabe Quiso perder el ritmo y tengo la clave Yeah, 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 tú quieres ver como le meto bien duro Dale, Mike, que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me juro Yeah, eso es cierto, te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro, pero que lo haga con disimulo Me dijo que tienes un novio rulo, que por qué yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé, no se críe, yo soy negro oscuro Que suene el bajonero, beso, donde va y me trae amanecerla Y otra vainita me quiere ver, tú tienes que saber Pero tranquila, que la estoy pasando bien, tú también La vainita, baby, lo que diga quién Sé que el aquí no te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora, baby Tú estás y no mire la hora Yo soy lo con tu bote y me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Los que son mañana no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Esta soltera y pa' la calle así Te cojas y te montes la Mercedes Roja Olla que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonrojas Mientras de todos los malos te despele la maleta Hace tiempo que se olvido de esto Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el Petty Puta linda con tu cuerpecito Petty Y esa barriguita que es más cuerda Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora a lo oscuro Siempre se simula Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, puma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen navidad Pa' que nunca se le acabe a ella Está borracho pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro Siempre se simula Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro Siempre se simula Olvidando la pena la piel Dando el libro en la música Ella baila como nunca Carlos Martín Carlos Ferraro Everybody go to the discotheque Adentro Gracias por ver el video.